Tiene la palabra la diputada Blanca Ozuna. Quiero agradecer a los trabajadores de la Cámara de Diputados de la Nación por su asistencia este día. Quiero señalar puntualmente cosas. Por un lado, no quiero dejar de referirme a la intervención de quien me presidió en la palabra, y sí, plantear... Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? Muy bien. Sigo entonces. La verdad que esta situación dramática que estamos transitando tiene como una ayuda indudablemente crucial e importantísima el poder contar, por un lado, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Trabajo, y lo digo porque otra sería la historia, no contáramos con equipo, que están poniendo absolutamente lo mejor para poder transitar esta etapa. Por otra parte, es cierto, yo quiero referirme puntualmente a un tema que nos afecta regionalmente, que en particular no tiene que ver directamente con la pandemia, pero la verdad que el tema MERCOSUR, el reclamo por su funcionamiento, debiera tener como punto de partida en lo inmediato la crisis que afectó a este organismo internacional por el no funcionamiento. Entonces, hablemos con todos los elementos que realmente condicionan lo que es este tránsito que hoy abordamos. Voy, arregló en seguido, a una cuestión puntual. Los recursos hídricos que compartimos con otros países deben gestionarse, y básicamente esto así está aceptado de acuerdo a principios internacionales. En el caso particular del río Paraná, que es uno de los límites de la provincia que represento, pero que además es un canal crucial en toda la zona noreste de nuestro país, que está presentando problemas graves por sus bajantes. Si bien el río tiene un régimen que fluctúa entre crecidas y bajantes, en realidad esta es de tal naturaleza, magnitud y gravedad que está afectando aspectos sanitarios. Las bombas tomadoras de agua cruda en las ciudades noreñas están teniendo problemas. ambientales por la fauna, turísticos y recreativos, y comerciales también, porque estamos transitando en estos momentos una etapa donde la logística del transporte para la cosecha gruesa, para la exportación de los granos de esa cosecha, que tienen dificultades porque las barcazas no pueden lograr efectiva y concretamente los puntos máximos para su transporte, y eso encarece y dificulta esto. Y al mismo tiempo, en una situación de mucho menor escala, pero sí el gran dramatismo tiene, por efectos de la pandemia hoy, tienen situaciones de hambre aguda, pero por estar ubicados en zonas ribereñas, y ser su labor, la de pescadores artesanales, la verdad que también se ven afectados. Mi pregunta entonces, canciller, es, si en el marco de los acuerdos nacionales, sé que hay organismos, además, en los puros acuerdos de la cuenta del plata, hay posibilidades de tener un intercambio y un diálogo que permita, en algunos casos, revisar o evaluar de manera conjunta y compartir el impacto que algunas represas que están sobre el curso de alumno tienen, y políticas más a largo plazo, como son las vinculadas al cambio climático, que aparece como uno de los factores cruciales que desencadenan esta situación. Sé que en el caso puntual del Poder Sur, las legisladoras han presentado, han visto informes manifestando el hecho que se enfrentó a las diputadas de los europeos, y en algunos aspectos, coincidiendo con lo que ellas manifestan en los proyectos, La verdad que sería de nuestro interés el poder contar efectivamente con orientaciones que ayuden a paliar esta situación en una perspectiva de mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas diputadas.